A raíz de esta habilitación ha generado bastante polémica entre las autoridades. Precisamente por este tema, el ministro de gobierno acusa a Leyes de interferir en la habilitación del campo ferial como un centro de aislamiento. Le advirtió con iniciar un proceso ahí también en cárcel. Hacemos un pedido respetuoso, con cariño al alcalde, que cumpla con sus labores. Nos han comentado que no quiere apoyar esta iniciativa. Este no es un tema de quiero, no quiero, es su obligación. O lo hace, o va a ser sometido a una denuncia por incumplimiento de deberes. Pero además de incumplimiento de deberes, está haciendo un daño a la salud, que eso es más grave todavía. Que cumpla con su deber. Ha sido elegido por el voto del pueblo que cumpla con su deber. Si no cumple, lo vamos a demandar. Yo, Arturo Murillo, lo voy a demandar. Lo único que le pido es que cuando lo demande, y se lo meta preso por incumplimiento de deberes y daño a la salud, no llore. No diga que es persecución política. No diga que es el malo del ministro Murillo. No. El ministro Murillo es una persona muy tolerante, pero tiene límites. Yo lo veo al ministro Murillo muy nervioso, muy preocupado. Creo que tal vez sería bueno que se tome unos días de descanso, se relaje. Le va a hacer mal a la salud. Anda amenazando con cárcel a todo el mundo. Pero esa no es una actitud de un dignatario de Estado, de un ministro. Esta es la actitud de una autoridad. Trayendo un laboratorio. Preocupándonos por la salud. Yo creo que eso es... Yo le recomiendo al ministro que se calme. Que se relaje. Y que trabaje. Que trabaje de la mano del alcalde. Parece que el anuncio de que va a haber elecciones el 6 de septiembre. Y las encuestas que están apareciendo, está poniendo nerviosos a más de uno. Hay que calmarse. Hay que calmarse. Está acá. Están todos los concejales. Y todos ellos se están pidiendo ayuda, están pidiendo apoyo. El único que no quiere apoyar es el alcalde. No puede. O sea, esto no es un juego. Esto es un tema muy delicado. Tenemos que todos unidos salvar la vida de los cochabambinos. Nueve cartas me han mostrado los de Facebook. Como nueve cartas solicitando y ofreciendo ayuda a la alcaldía hace cuatro meses. Y no lo han hecho. Esto lo hemos hecho hace una semana. Hace una semana que hemos hablado con los empresarios. Y en una semana, en menos de una semana lo hemos hecho. Porque lo cierto es que, mire. Mire la diferencia. Un laboratorio. Un hospital. Versus unas cuantas camas. Como está en la Biblia, ¿no es cierto? Por las obras los conoceremos. Pedimos al alcalde que se sume a esto. Y que trabajemos para el bien de Cochabamba. Si no quiere trabajar, no hay problema. Seguramente que entre los 11 concejales hay alguno que gustoso va a querer asumir el tema de la alcaldía para seguir adelante. ¿Con 200 camas van a pedirle la renuncia a alguien? ¿Saben qué? Cuando construyan una obra así, recién van a poder pedirle la renuncia a alguien. Mientras tanto, tienen que seguir mirando. Por otro lado, la gobernadora de Cochabamba lamenta las declaraciones de algunas autoridades en esta emergencia sanitaria. Ella dice que no es momento de amenazas. Bueno, creo que en estos momentos no estamos para amenazas. Estamos para trabajar y tener la voluntad política de encarar esta pandemia. Esta cuarentena rígida que especialmente en el eje metropolitano que hemos sacado. Tenemos que unir esfuerzos, tenemos que unirnos y prácticamente los problemas legales, jurídicos que se tienen con Feicobol y el gobierno municipal de Cochabamba no nos compete resolver. Eso se tiene que resolver entre estas dos instancias. Yo creo que tienen que ponerse de acuerdo entre partes, ¿no? Tanto Feicobol como el gobierno municipal de Cochabamba. Pero él está dispuesto a trabajar, eso al menos a la predisposición de trabajar, de coadyuvar. Él lo ha dicho esta mañana en la reunión.